¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clip. Christian Eriksen terminará contrato con el Tottenham Hotspur en enero del 2020 y ya tiene varios equipos interesados que le darán la pelea al Real Madrid. Se trata del Bayern Múnich, en donde podría ser el relevo de Thomas Müller, la Juventus de Turín que pretende hacerle una oferta irrechazable y el Manchester United que necesita reforzar su zona de ataque en caso de no poder retener más al francés Paul Pogba. Seguimos con el francés porque Tutu Sport en Italia ha desvelado el interés de la Juventus de Turín en recuperar a Paul Pogba. Según dicho diario, el conjunto bianconero ya habría hecho una oferta para llevarse al centrocampista el próximo mercado invernal. Mario Mandzukic y Emre Can serían los jugadores que entrarían en cambio para facilitar la salida de Paul Pogba del United y pueda juntarse así con CR7 la próxima temporada. En los partidos amistosos, Alemania recibió a Argentina en el Signal Iduna Park y ambos equipos protagonizaban un encuentro con bajas importantes. Por el lado de Argentina, Messi, Agüero, Loschelzo, Icardi y Di María no pudieron asistir y en cuanto a Alemania, Sané, Rudiger, Kroos, Goretzka, Draxler y Gundogan fueron los ausentes. En el primer tiempo, los locales fueron superiores y supieron llevarse una ventaja. Serge Gennaby marcó al minuto 15 y Kai Havertz puso el segundo al 22. Así culminó la primera parte y en el segundo tiempo, la Argentina de Scaloni despertó. Con Lucas Salario al 66, descontó con gol de cabeza. Y Lucas Ocampos al minuto 85, puso el del empate y último del partido. 2 a 2 el resultado final. En Singapur, Brasil enfrentó a Senegal en este partido todas las estrellas disponibles. El encuentro también finalizaría en empate primero con la anotación de Roberto Firmino tras el pase de Gabriel Jesús al minuto 9. Y sellando la primera parte, faltan el área para la selección de Senegal. No cobró Sadio Mané, Famara se apropió del penal y anotó el empate 1 a 1. En el segundo tiempo, no se vieron goles y así terminó el encuentro. El presidente del Olympique de Lyon en Francia, Jean-Michel, en busca de un nuevo entrenador que lidere su equipo, desveleó para la cadena de radio RMC que le ofreció a José Mourinho llegar a su banco. Sin embargo, explicó el presidente, el entrenador luso habría rechazado la oferta porque ya ha elegido a otro equipo. ¿A cuál liga creen que llegará el Special One? Los leemos en los comentarios. Ansu Fati ya es oficialmente seleccionable para España. Se han completado todos los requerimientos para que el joven estrella del Barcelona pueda entrar convocado en la selección española, por lo que podría ingresar en listas el próximo paro FIFA el mes de noviembre. El Manchester United de Solskjaer pasa en este momento por la peor crisis ofensiva de los últimos 12 años. Ocho jornadas lleva la Premier League y los Red Devils marcan apenas 9 goles con 2 victorias y 3 empates. El United no pasaba por una estadística tan baja desde la temporada 2007-2008 cuando en esta fase apenas marcaban 7 goles. Sin embargo, para esta campaña Alex Ferguson logró darle el campeonato de la Premier y la Champions League a los Diablos Rojos. Es todo por ahora, síguenos en redes sociales para estar siempre al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! Gracias. Gracias.